Subiendo al cajón, espectacular cliente, acomodando a la bestia, la bestia en presencia, todo listo, todo preparado, cuidado, cuidado, el maestro de maestros, muerta señores, ¡Piquera, piquera, piquera! ¡Vaya, vaya, corazón! Siempre lo hemos dicho que esto es impredecible, es impredecible, este hombre sabe a quién tiró, este hombre sabe a quién tiró, este sabe que se acaba de sacar un 10 con esta monta porque sabemos que para...